¡Hola, Sartalín y Miau! ¡Hola, Profesorín! ¡Hola, Profesorín! ¡Hola, niños y niñas de Honduras! ¡Espero que estén muy bien! ¡Hola, Tiktok! ¡Hola, Profesorín! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Me alegra que estés bien, niños y niñas! ¡Tenemos un invitado especial! ¡Hoy tenemos con nosotros a Tiktok! ¡Hola, niños y niñas de Honduras! ¿Cómo están? ¡Hola, Sartalín! ¡Hola, Miau! ¡Hola, Tiktok! ¡Qué bueno tenerte con nosotros, Tiktok! ¿Es cierto que eres amigo de Ana? ¡Sí! ¡Ana es una muy buena niña! ¡Nos alegra que seas amigo de ella! ¡Tiktok! ¡Dime! ¡Queremos hacerte una pregunta! ¿Cuál es tu función, Tiktok? ¡Mi función es dar la hora con las manecillas! ¡Tú marcas la hora con tus manecillas! ¡Así es! ¡Explica lo como Tiktok! Bueno, la manecilla pequeña la utilizo para dar la hora. La manecilla grande la utilizo para dar los minutos. Y la manecilla delgada la utilizo para dar los segundos. ¡Qué bonita tu función! ¡Qué importante también! ¡Bien! ¡Saltarín y Miau! ¿Quieren que juguemos con Tiktok? ¡Sí! ¿Quieres jugar con nosotros, Tiktok? ¡Sí! ¡Vamos! Yo quiero que marques, que nos ayudes a marcar la hora a la que yo me levanto. Yo me levanto por la mañana a las 6 en punto. ¿Nos ayudas, Tiktok? ¡Sí! Atrás, tienes que poner la manecilla pequeña en el número 6. Ya tengo mi manecilla pequeña en el número 6 ubicada. Y la manecilla grande en el número 12. En el número 12. Ahí estaríamos marcando las 6 en punto. Voy a ubicarla en el número 12. Entonces, mi manecilla la más grandecita, ¿verdad? ¿La ubica en el número? ¡Sí! El número 12. Ok. Ya la tengo prácticamente lista. Tengo la pequeña en el 6. Y tengo la más grande en el 12. Ahí son las 6 en punto, Tiktok. ¡Sí! Así es. A esa hora me levanto en la mañana. ¡Bien! 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 ¿A qué hora se levanta? ¡Ya te levanto a las 7 de la mañana! ¿Te levantas a las 7 de la mañana? ¿Nos ayudas, Tiktok? ¡Claro! La manecilla pequeña, pon en el número 7. ¡Ya! ¿Y qué? La manecilla pequeña en el número 7. La manecilla grande, ponla en el número 12. ¡Ya! También. Aquí la dejo en el número 12. Ahí marcaríamos las 7 en punto. ¡Sí! ¡Ah! A la hora en la que te levantas. ¡Ya! 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 Eso tiene ojeras, profe. Sí, ¿y por qué te estás acostando tan tarde, Sartarín? Ay, me quedo jugando. Pero ¿sabes qué? Los niños deben acostarse temprano para que puedan querer ser grandes, fuertes y saludables. No, profe, no sabía. Ah, bueno, la hora correcta, la hora a la que generalmente debemos acostarnos o se deben acostar los días es a las 8 de la noche. ¿Te gustaría acostarte hoy a las 8 de la noche? Sí. ¡Que la amante, Tictor, profe! ¡Que la amante! Vamos pues, Tictor, ayúdanos a marcar las 8 en punto de la noche. O la amanecida pequeña en el número 8. Ya. Y la amanecida grande en el número 12. Ya la tengo, la pequeña en el número 8 y la grande en el número 12. Así son las 8 en punto, entonces. Sí, así es. Marcamos la hora a la que se acostará Saltarín esta noche. ¿A qué hora se acostará Saltarín? Ay, me acostaría a las 8. A las 8 en punto de la noche. Ven adelante, me giro levantar como me hago a las 7. Excelente. Sí. Si te apresas. Profe. Ajá. Y me gustaría que Tictor matara la hora del rico almuerzo. ¡Qué rico almuerzo! Por cierto, vuelvo a comer manzanas. Vuelves a comer tus zanahorias y manzanas, ¿verdad Saltarín? Te encanta. Tictor, ¿nos ayudas a marcar la hora del rico almuerzo? ¿Nos ayudas Tictor? Sí, una aguja, la amanecilla pequeña en el número 12. Ajá. Y la amanecilla grande también en el número 12. Ya tengo la amanecilla pequeña en el número 12 y la amanecilla grande en el número 12. Así son las 12 en punto, Tictor. Sí, así mismo. A esa hora, ¿qué hacemos? Saltarín y meamos. ¡Almurzamos! ¡Almurzamos! Gracias, Tictor, por tu ayuda ayudándonos a marcar las horas. Ahora, quiero que Saltarín le dé un consejo a los niños y niñas que nos están observando. ¡Ay, niños! Recuerden comer mucha zanahoria. Así es, ¿verdad? Dile, ñau, ¿cuál es la hora a la que debemos estarnos acostando para que estén fuertes y saludables? Debemos acostarnos a las 8, Rosy, para levantarnos temprano a hacer las tareas que no tengan ustedes para ser en casa. Así es, debemos levantarnos temprano, pero para eso también necesitamos acostarnos temprano y descanstar lo suficiente y poder crecer fuertes y sanos. Ahora, ¿le gustaría que fuéramos a conocer la familia de Tictor? ¡Sí! Tictor, ¿nos presentas tu familia? ¡Sí, claro! ¡Vamos! Estamos en la casa de Tictor. Conoceremos a su familia. ¡Qué bonita familia, Tictor! Gracias, profesor Meli. Empecemos entonces. ¿Quién es Tictor? Él es mi abuelo, el reloj de pared. ¿Y este? Él es mi sobrino, el reloj de mesa. ¿Y aquí? Él es mi primo, el reloj despertador. ¡Qué bonita familia! ¿Y acá? Él es mi tío, el reloj de puño. El reloj de puño. ¿Y este reloj de acá atrás? Él es mi hermano, el que me ayuda a enseñar la hora en el kinder. ¡Qué bonito trabajo! Hay un reloj un poco diferente, Tictor. Él es mi bisabuelo, el reloj de arena, quien era muy usado en siglos pasados. ¡Qué bonito trabajo tiene tu familia y qué interesante! Toda tu familia está hermosa. Mañana necesito que tengan listo un reloj elaborado en plato desechable o en cartón. Mañana jugaremos con Tictor y quiero que ustedes desde casa me acompañen a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!